...autóctono y local. Son las 5 de la tarde, 22 minutos en la República Argentina. Sí, Maga. ¿Querés hacer negocios en Brasil? Tenés que hablar con quien más sabe del tema, Center Group, desde hace más de 27 años. ¡Epa! Ayudando a las empresas argentinas a exportar a Brasil, www.centergroup.net. Ahí está, lo tenemos al socio director de Center Group, Gustavo Segre. Hola, Gus, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, Maga, hola, Gus. Hola, Gus. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, y ahora mejor, escuchándote, ¿cómo andás? ¿En dónde estás? Qué grande, bueno, ¿sabés qué? Estoy en San Pablo. En San Pablo. Aterrizar en San Pablo. Bien, bien. Sí, y hasta el martes, la semana que viene. ¡No lo digas! No lo haremos desde, suenen los tambores. Sí. Río de Estanero. ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto? ¡Segre! Ahí va. Grande. Ay, cara. No sé qué tenés que hacer, no tenés que falar, jizo. Bueno, contanos un poquito las realidades del proceso penal contra Temer, los políticos en apuro. Contame un poco, dale. Bueno, te cuento, no fue una semana desde la última vez que conversamos hasta hoy de impactos grandes, pero sí tenemos ya la denuncia leída en el Congreso, la denuncia penal contra el presidente Michel Temer. Ahora se va a configurar la Comisión de Constitución y Justicia, que tiene cinco sesiones para proponer si va a haber un informe final, la relatoría, como le dicen aquí en Brasil, a favor del juicio o en contra del juicio. Ajá. Independientemente del resultado de la elección que pueda haberse, de la votación que se haga en la Comisión, este informe final va al plenario de la Cámara de Diputados, 513 diputados, donde por lo menos si Temer consigue 172 de los 513, el tema se archiva y Temer continúa con su vida. Es lo que creo que va a ocurrir. Pero para eso debe pasar todo el mes de octubre, así que todos los martes, cuando salgamos, excepcionalmente hoy los miércoles, vamos a comentar cómo está ese tema. Mi apreciación personal, Gustavo, es que Temer vuelve a conseguir archivar el proceso contra él y va a terminar su mandato, sobre todo porque, vos sabés que quienes los están votando, quienes hacen la votación de estos procesos, la gran mayoría está investigado o procesado, el 30% del Congreso brasilero está procesado o investigado, 30%. Claro. Y sobre todo con nombres muy complicados desde el punto de vista de la política, fíjate vos, Dilma Rousseff, que fue la candidata que ganó las últimas elecciones y después sufrió el juicio político, el día 25 de septiembre va a declarar ante el juez Sergio Moro, lo hace como testigo... De octubre, de octubre. De octubre, perdón, de octubre. Pero en realidad tienen unos procesos ahí de denuncias penales importantes en su contra. La mayoría de los candidatos, otro ejemplo, Temer procesado, Lula sentenciado, Aécio Neves ya está con suspensión de su mandato de senador, escapándole como puede a la cárcel y en la Corte Suprema ya recomendó inclusive que no pueda salir a la noche, que para un playboy como Aécio Neves no salía a la noche, es peor que estar preso, ¿eh? Claro. Y sí. Claro. Es terrible, ¿no? Seguro. O sea, es que Aécio Neves era el gobernador de Minas Gerais, pero la casa de gobierno la tenía en Río de Janeiro. Sí, claro, sí, sí. Atendía desde Ipanema. Sí, más o menos eso, más o menos eso. Bueno, lo cierto es que la justicia continúa trabajando, la Corte Suprema también. Es importante, me parece, hacer una mención sobre las diferencias que en este momento observamos en Argentina y en Brasil sobre los procesos. Vos fíjate que en Argentina la mayoría de los procesos son por jurado, como estamos viendo, por ejemplo, el caso de Vudú, de De Vido y demás. Sí. En Brasil no. La instancia de este tipo de procesos no es por jurado, con lo cual es un juez en primera instancia que toma todas las informaciones, las pruebas del Ministerio Público, las respuestas de las defensas y emite una sentencia. Y, por otro lado, hay una cuestión también importante en esas diferencias, los plazos. En Argentina, desde que comienza el proceso, por ejemplo, ahora el del expresidente Vudú hasta que termina, deben pasar más o menos unos 11 meses a un año. Aquí en Brasil el promedio de la primera instancia en general es un año y medio, pero el juez Sergio Moro, 8 meses. Así que se observa por primera vez después de mucho tiempo en los dos países, parece que la justicia comienza a trabajar, sobre todo en Argentina, para acompañar el ritmo del trabajo en la justicia brasileña. Bien. Y por último, Gus, te diría, el tema de la economía. La economía brasileña continúa mostrando que lo peor ya pasó, que hay una tendencia a todos los indicadores ser indicadores de crecimiento. Yo, fíjate, hoy estaba mientras venía para mi oficina en el Uber, que aquí es legal, y el conductor me decía que trabajaba, además de como chofer de Uber, como corrector de inmuebles y que había observado en los últimos dos meses una importante demanda de consumidores que antes no pensaban en invertir, tanto sea para alquilar en locales como para comprar departamentos a sus casas y que ahora se estaba observando. Con lo cual, es como que la gente empieza a asomarse al mercado. Bien. Y esto claramente va a ser algo muy bueno para Argentina. Bien, perfecto. Bueno, Gus, allá por ejemplo se utiliza mucho el tomate para los fideos. Mira, el tomate para los fideos está dando unas noticias catastróficas. ¿Qué pasó? Yo no me acuerdo cómo se llama el jugo de tomate que se usa para los fideos. ¿Cómo se llama? La latita. El tuco. Que no es el tomate. Tuco. Tuco. Ahí está. Sí. Acá le dicen molio de tomate. Claro. Bueno, el tuco de tomate de cinco marcas en Brasil tuvo restricciones por algunos lotes de estas marcas por exceso de, punto, suspensivos, pelo de rata. No. Sí. Mirá vos. Se encontraron pelo de rata en cinco marcas, en diferentes lotes de estas cinco marcas. Sí. Y ahí cuando empiezan a averiguar dicen, no, es que hay un límite, porque es medio que es tradicional que hayan pelos de ratas en el molio de tomate, en el tuco de tomate. Pero cuando pasa el límite ya ahí Anvisa, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, no lo puede permitir. Claro. Imagínate que... Cuando hay que peinar la lata ya estamos en problema, me parece. Bueno, pero yo a partir de hoy nunca más jugo o molio de tomate, tuco de tomate, porque la verdad que aquí en Brasil parece que las ratas están dando vuelta alrededor de los tomates. Pero vos fijate qué complicación, ¿no? Porque, bueno, sabemos que la rata, acá le dicen el rato, es un animal bastante sucio y lleno de enfermedades, con lo cual es un riesgo a la salud, claramente, y por eso la justicia... Supongo que debe pasar por un proceso, más allá de que sea pelo de rata, debe pasar por un proceso de hervor, de cosido, de cosido, ¿entendés que lo deben coser? Sí, le hacen la toca, le hacen la toca. No, además, además de eso, ¿no? Un planchadito le haces. No, pero no me imagino... Pero vos fijate qué complicado. Lo mandan que duro. Porque lo cierto, Gus, son cinco marcas, no es el tema de una marca, un lote, no. Cinco marcas en varios lotes de cada una que están divulgando cuáles son los lotes para que cada uno verifique si en su casa no tiene alguna de esas marcas de esos lotes y será lo que haré hoy a la noche así que llegue a mi casa. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, si te llegan a dar hoy fideos con tuco, no sé, habla en casa, me parece que te están queriendo decir algo. Sí, colocar fideos. Cuidado. Bueno, y la semana que viene, desde la playa, la playa no, bueno, porque no tomo sol, pero le mandaremos una foto como la que vos mandabas desde Florianópolis para que Maga pueda reventar de envidia. No, Agu, no seas malo. Queremos verte en Zunga, queremos verte en Zunga. Ahí está, vamos. Ahí está, Gus, te mandamos... Prometo la foto de Zunga. Dale, un abrazo muy grande. Chau, chau. Buenas semanas. Gustavo Segre, socio director de Center Group.